En el programa pasado hablamos sobre la extranjerización de la tierra, la concentración de la tierra en pocas manos, lo que llevó al éxodo de los campesinos, los pequeños y medianos productores, el endeudamiento, la década de los 90. Hoy vamos a seguir hablando sobre esa nefasta época que fue la época de los 90. Hoy vas a ver en este programa, por ejemplo, qué le pasó en la década de los 90 al diputado Díaz Roy por oponerse a las políticas neoliberales. Vas a ver en el programa de hoy qué le pasó a este periodista y a otros en la década del 90 por estar en contra de las privatizaciones. En el programa pasado te mostramos estos mapitas de la extranjerización de la Argentina con sus banderas. Cada bandera representa un país que se quedó con territorio argentino. Te mostramos cuántas tierras en cantidad se vendieron a extranjeros, las riquezas nuestras. Hoy te voy a mostrar y vamos a desarrollar en este programa otro mapa. Este es el mapa de la extranjerización de la tierra. Este es el mapa, hablábamos de la concentración de la tierra, este es el mapa de la concentración de los medios. Porque esa extranjerización de la tierra no se pudo lograr sin la complicidad de periodistas y de medios de comunicación. Hoy vamos a estar hablando de esto y vamos a salir a Formosa a recorrer dos ejemplos de medios de comunicación alternativos. Fíjense, yo siempre soy muy respetuoso a la hora de hablar y hoy me voy a tomar la licencia de emplear una terminología poco apropiada para la televisión, pero tal vez sirva para poder explicar lo que quiero explicar. Dicen, a ver, la gente comúnmente dice, lo escuché en la radio, lo dijo la televisión. Hasta los chicos creen que lo que dijo la radio es más importante que lo que dijo el papá o lo que dijo la maestra. Lo dijo la radio, lo dijo la televisión. Bien, si yo les digo ahora, nos están meando, nos están meando. ¿Y ustedes qué dicen del otro lado de la pantalla? Mirá lo que dijo Krivinsky, nos están meando. Se dice, nos están orinando, nos están haciendo pis. Y empieza el debate de si está bien o está mal, de si orinando o hacer pis. La información real es que nos están meando. Esa es la información. No como lo dijo Krivinsky, si dijo pis, orin o meada. Nos están meando. Esa es la información. Ahora, ¿cómo te la pintan los medios, los periodistas serios, independientes, neutros, a la noticia? Te dice, señoras, señores, está lloviendo en la ciudad de Formosa, está lloviendo en la República Argentina. Entonces, vos agarrás, preparás el paraguas, lo abrís y salís. Y en realidad no es lluvia. Nos están meando. No es lluvia, no es agua bendita que cae del cielo. Los medios te ocultan la realidad. Los medios te cuentan otra... Te la disfrazan. Porque en realidad, los medios están controlados por grupos económicos que vienen por nuestras riquezas naturales, por el agua. Fíjate lo que acabo de ver en internet en mi computadora. La noticia más leída a esta hora, a esta hora, cuando son las 9 y 20, más o menos creo que son, las 9 y 20 de la noche, la noticia más leída del diario La Nación, es el hotel, no lo tengo acá, el hotel donde se alojó Cristina. ¿Dónde se alojó Cristina? ¿Cómo es el hotel donde se alojó Cristina en África? ¿Cómo es el hotel donde se alojó Cristina en África? ¿Hacia dónde mira su ventana? No es la noticia de si esa visita al África nos trae beneficios a la Argentina, qué podemos exportar, qué podemos importar, en qué consiste... No. Nos quedamos en lo cholulo. Lo cholulo tapa lo real. Los programas de cholulaje abarcan toda la grilla de televisión, los mejores horarios. Y la gente consume lo cholulo, no lo esencial, no lo importante. Y eso marca una escala de valores. Nosotros valoramos a las personas por lo que aparentan ser, por lo que tienen, no por lo que son en realidad, si son buenas o malas personas. Los medios nos imponen valores que son a contracultura, valores que no son nuestros, valores no nacionales, nos imponen música, nos imponen películas de televisión. Ahora, en este modelo nacional que se puso en marcha en el 2003, se viene frenando todo esto. Así como la ley de tierra, salió la ley de medios. Para ponerle punto final, para empezar a ordenar esto a favor de los intereses nacionales y populares. En el programa de hoy te vamos a mostrar dos medios, después de la tanda publicitaria, dos medios que creo que son de acá de Formosa, están fuera del circuito comercial tradicional, pero que reflejan otra visión, otra mirada de la realidad. Y que tal vez dicen, nos mean cuando nos mean, y llueve cuando llueve. Nos vamos a la pausa y ya volvemos.